Bienvenido y bienvenida al episodio número 99 de Peor Caso. En este episodio, Johans Kepler, el Tesla de los astrónomos. Hablándote de los lugares más armónicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Llamen a los franceses. ¿A los franceses? Sí. No sé, no sabía qué decir. Voy a poner esa parte, si no sabía qué decir. Pon esa parte. Ah, no sé. Ya, no importa. En el episodio anterior, hablamos sobre exobiología, ¿cierto? Entonces dije, sería una buena idea que todos los episodios partiran con algo. Llamado exo. Pero después me di cuenta de que no eran muchas cosas, entonces mejor no. Este episodio quería que fuera sobre exoplanetas. Que son planetas en otros sistemas solares. Ajá. Y varios planetas, varios de esos exoplanetas exo fuera del sistema solar nuestro. Entonces, varios de esos planetas son llamados Kepler, Kepler algo. Kepler y yo un número. Que se refiere al telescopio Kepler, que es como un telescopio espacial, como el Hubble. Sí. El Kepler es como igual, pero está hecho como para ver más lejos. ¿Y está en el espacio? Está en el espacio. Hay un montón de... Vi una lista de los telescopios espaciales y hay un montón. Pero este es un telescopio óptico. Hay un montón que son así que detectan radiaciones y diferentes cosas y frecuencias raras. Este es un telescopio óptico como el Hubble. Tiene un lento como más chico. Está como hecho para ver como más lejos, enfocarse en un punto súper lejano. Ah, sí, sí, sí. Entonces, cada planeta que este telescopio descubre se llama así Kepler-1, Kepler-2, Kepler-3, Kepler-3-B. Kepler-B-3-5-2. Claro. B en realidad, B, C, D es el nombre de los planetas porque A es la estrella. Ajá. Entonces, el Sol sería Kepler-A. Entonces, Kepler-B sería el primer planeta que sería, por ejemplo, Venus en nuestro sistema solar. Ah, ok. La Tierra sería C. Marte sería D, ya sí. Entonces, dije, sería interesante saber quién es este Kepler. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lleva su nombre en el telescopio de los planetas? O sea, para que los planetas tengan tu nombre, quiere decir que hiciste algo importante, ¿no? Mira, yo tengo una filosofía en la vida que es que en este tiempo de que todo el mundo tiene que saber todo, yo no tengo vergüenza de decir que no sé. No todo el mundo tiene que saber todo. No todo el mundo tiene que saber todo, pero la mayoría de la gente cree que es así como que si no sabes quién era un científico, una personalidad de la historia, eres casi un ignorante. Yo no creo en eso. No, está bien. De hecho, yo no sé quién es Kepler. Bueno, ahora vamos a ver quién es Kepler. Exactamente. Por eso no sabía qué decir al principio. Está bien, está bien. Está súper bien. De hecho, yo quería hacer una introducción corta. Así como una introducción al episodio. Pero me fui por las ramas y vi que su vida igual era interesante. No es así que loca. Y al final quedó el episodio solamente de él. Así que vamos a hablar sobre él y vamos a ver quién es Kepler. Excelente. ¿Quién es Kepler? Esta historia comienza en el pasado. Así que ya te sientes mejor. Sí, siempre. Me estaba sintiendo muy futurista cuando empezaste con esto de telescopios en el claro, radiación. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo. Esto es 1580. Ah, no, está bien. Totalmente zona de confort. Al sur de Alemania, julio 1580, ocurrió un fenómeno astronómico donde decenas de villanos admiraban el cielo nocturno. Ah. Entre los que estaban observando, había un chico de nueve años que quedó fascinado con el fenómeno. Un eclipse total de luna. Increíble. No había Netflix en ese tiempo. Ah, claro. Un fenómeno, un eclipse de luna. No, pero hasta hoy en día la gente va a ver los eclipses. Sí. Y era un eclipse total de luna que se vio desde Alemania. Porque hay eclipses que pasan todo el tiempo y a veces son como visibles desde el océano Atlántico. El único que los ve es nuestro amigo que escucha peor cosa que viene. Tendrán un bote. Tendrán un bote, sí. Claro. Sí. En un barco de carga. Sí. El nombre de este chico era Johannes Kepler. En ese momento, un niño enfermizo y enclenque que se convertiría en uno de los astrónomos más importantes de la historia. Ah. Incluso, como dije, varios planetas están nombrados en su honor. Están nombrados por el nombre del telescopio que está nombrado en su honor. Un par de años antes, su madre le había mostrado el paso de un cometa. Pero en general, sus padres no siempre alimentaban su interés científico que estos fenómenos habían despertado en el joven Johannes. Eran una familia luterana. E incluso su madre en un momento había sido acusada de bruja. No. Y su padre era de la opinión que solamente el trabajo manual era verdadero trabajo. Así que lo puso a trabajar en el campo haciendo cosas que no tenían nada que ver con el intelecto. Con la ciencia. Claro. Así que, Kepler pudo descansar de su trabajo cuando cumplió 13 años y entró a un seminario religioso. Tenía... ¿Qué? Paró de trabajar. Tuvo un descanso a los 13 años. Yo pensé que había empezado a trabajar con 13. Sí, a los 13. La gente vivía poco en ese tiempo. Entonces todo era como rápido. Oye, a los 22 publicó su primer libro. Te lo adelanto. Muy bien, pero a los 13... Y se morían así como a los 30. Y Kepler no se murió a los 30. Sí, a los 13 pudo descansar. De su trabajo, Manuel. Imagínate. Para ir a un seminario. Para ir a un seminario. Parece que en ese tiempo como que te pagaban así 3 años de seminario. Así como que la educación era gratuita. Entonces tenía pocos amigos ahí y lo buleaban. Los ignorantes. Pero a pesar de todo, ahora tenía más tiempo para leer y escribir. Y gracias a su curiosidad y ganas de aprender, producía ensayos y composiciones. Como que todas las semanas, no sé si todas las semanas, pero salía así como que disertaciones sobre el cielo, la naturaleza del fuego, las mareas, espíritus y los elementos, la forma de los continentes. Entonces, si hubiera vivido hoy en día, habría tenido como un podcast. Claro. Un peor caso. Sí. Estaba pensando eso. Un canal de YouTube. Salía con sus disertaciones sobre cosas. Johan creció en un periodo donde el conocimiento sobre movimientos de astros separaba a las estrellas en dos grupos. Habían estrellas que no se movían y formaban parte de las constelaciones. Y otras que sí. Las estrellas fijas en realidad eran estrellas que estaban más lejos. Entonces, no las vemos moverse. O sea, vemos que se mueven todas juntas. Porque están lejos a simple vista. Pero habían estrellas que se movían. A simple vista se podían ver. Lo que hacían en ese tiempo era que tú mirabas en la noche. No me quiero adelantar. O si me adelanto. Miraban en la noche y ponían como... No encuentro el nombre del aparato. Pero ponte tú que pones una varita que tú puedes como mover y dejarla estática. Ya. Entonces, como que apuntáis a la estrella y la dejáis así como puesta. A la siguiente noche, a la misma hora, tú vas y miras por tu varita. Sin mover la varita. Y ves que la estrella está un poquito... Claro, sin mover la varita. Y vas a ver que está así como un poquito hacia la derecha. Entonces, te das cuenta como que se movía un poco. Entonces, había unas varitas bacanes que tú podías como mover y tenían así como... Ah, medían. Como mediciones. En el canto se te movían un poquito. Podías... Ah, se movió así un cuarto... Un diecisayavo de ángulo. De ángulo. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, todas las noches tú vas y miras estrellas y anotas en un papel. Y así es como lleva los registros inmensos. Imagínate que tiene un montón de estrellas que observar. Así que, no sé. Si era un científico bacán, tenía un montón de esos palitos mirando por todas partes. ¿Será que yo también me imagino que era siempre a la misma hora? Tiene que ser como a la misma hora para que veas la diferencia. Sí, porque la Tierra también gira alrededor de su propio eje. Claro, entonces tiene que ser a la misma vuelta. A la misma... Así es como se daban cuenta de que las cosas cambiaban. Había un cómics de este... ¿Cómo se llama este que tenía un cinturón que viajaba en el tiempo? Manpato. Manpato. Había un cómic que me encantaba. Y siempre me acuerdo de que en la historia se hace de noche. Están como en una jungla y ven como una luz así como lejos. Como al otro lado de las montañas o una cosa así. No tan lejos, pero ven una luz. Entonces Manpato va y agarra una vara y amarra cosas y deja esta vara apuntando hacia la luz. Y la amarra y la deja ahí en la noche y van a dormir. Y en la mañana siguiente, cuando era de día, porque de noche solamente veían la luz. Se veía el cerro. Se veía donde... Y gracias a que él había puesto esta vara y que la había dejado fija, pude mirar y ver dónde había estado la luz en la noche. Y viajan hacia allá. Me encontré muy inteligente hacer eso. Muy bien, muy bien. O sea, gracias Manpato. Así que con la próxima vez que te pierdas en la jungla, tú sabes qué hacer. Para no ser devorado por un puma. Claro. Entonces, las estrellas, esas estrellas que no se movían las agrupaban en constelaciones. Les daban nombres y significados mitológicos. Otro tipo de estrellas eran unas que no se movían junto con el resto. Tenían un movimiento periódico, pero no circular. Porque todo se movía circular. Y era porque la Tierra gira. Entonces, todos los astros parecen como que giran así en forma circular. Mira esos timelapse de tomas del espacio. Se ve como que gira. Pero estas no, no giraban junto con el resto. Y a estas les llamaron errantes. Este tipo de estrellas. Del griego planar y en el latín planeta. Eso significa planeta. Errante. Pensaban que las estrellas de las constelaciones estaban pegadas en una esfera transparente gigante al fondo. Así como un juego de video. Que ponen así como un fondo atrás del cielo. En la... ¿Cómo se llama algo? Box. Skybox. Se llama. En los videojuegos. Sí. Skybox es donde están, si, las... Las estrellas. Claro. Pero en este caso pensaban que era una esfera. ¿Viste que creían en las esferas celestiales? Sí. Sí, sí, sí. Y dentro de esas esferas más pequeñas, como si fueran así como una muñeca rusa, estaban estas estrellas errantes. Los planetas. Y al centro estaba la Tierra. Sí, porque en ese tiempo el centro del universo, la galaxia y todo, era la Tierra. Después cambió. La Tierra se movió. Claro, pensaba que la Tierra estaba al medio. Entonces, era una esfera por cada estrella errante de los planetas. Notaron que los movimientos eran periódicos. O sea, como que se repetía el siguiente año. Pero eran difíciles de predecir. Y había uno particularmente confuso, que era Marte. Que se movía de oeste a este. En junio. Junio se detenía. Esto estamos diciendo de si tú te estás mirando todas las noches. Ves su movimiento. En junio se detenía y se daba la vuelta hacia atrás. Y en agosto paraba de nuevo y giraba y volvía a moverse hacia adelante. Es que diablo. Hacía como una elipsis. Claro, es como que se da una vueltita. No. Tú lo miras todas las noches y vas a ver que va. Se detiene y se da la vuelta y después regresa. Y continúa. Y continúa. Claro. Marte era así como un dolor de cabeza. Primero astrónomo. Estos movimientos los registraron observando, como te decía, cada planeta todas las noches. Y después de un año, tú puedes decir, ah. Y después de dos años, puedes decir, ah, mira, esto es igual al año pasado. Después de esto, mirando cartas así durante una semana, pues, ah, sí, es igual. Ptolomeo. Y no, ni siquiera superioricidad en realidad no tiene que ser anual. Porque anual es lo que se demora la Tierra en girar. El tiempo en que cada planeta se demora en girar alrededor del Sol no es un año terrestre. Puede ser más. Y de hecho, mientras más lejos están, más se demoran. Más se demoran. Imagínate. Imagínate. Oh, imagínate el trabajo para poder haber descubierto todo esto. Sin instrumentos. Sin instrumentos, básicamente. Todas las noches por años. Para ver. Ok, después de tres años veo que se está repitiendo el patrón. Horrible. De hecho, a Kepler le tomó como 30 años en publicar un libro de cartas. De tablas. Ah, sí. Lo vamos a mencionar al final. Tolomeo, por el año 100 después de Cristo, se dio el trabajo de registrar el movimiento de cada una de las esferas. Fue el primero en que empezó a darse cuenta de esto. La información después fue usado, pero más que nada como para astrología, para adivinar el futuro. Para ver si los astros son propicios y todo eso. Por más de mil años ese era el modelo aceptado del universo. Modelo que la iglesia católica había aceptado también. Y no fue hasta el renacimiento por el año 1500 que Nicolás Copérnico planteó un modelo más sencillo. La Tierra no era el centro del universo y todos los planetas y también las estrellas. La Tierra y los demás planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Se llama el modelo heliocéntrico porque Helios es de Sol. Sí. Y el otro se debería llamar terracéntrico. Sí, tiene sentido. Esto enfureció la egoística visión de la iglesia creyendo que la Tierra resultaría menos importante si no era el centro del universo. Como ellos. No tiene por qué. Que son el centro del universo. Claro, tiene que ser el centro. Y el Vaticano está en medio. Exactamente. A cambio, Copérnico teoriza que cada planeta giraba a velocidad constante en una órbita perfectamente circular alrededor del Sol. Lo que llamaba heliocentrismo. Johans Kepler era tan buen estudiante que ganó una beca para ir a la universidad en 1589. Aunque tenía... Yo creo que cansó a los profesores y lo mandaron así a otro lugar. Con sus disertaciones y cosas raras. ¡Oh, te ganaste una beca! ¡Mira! ¡Anda a ser tú! La quinta vez que llegó donde el profesor, el mismo día a conversar. ¡Oh, mira! Acabó de llegar este papel. Hoy dice aquí, mira. ¡Te ganaste una beca! ¡Felicidades! Es para comenzar inmediatamente. Lo mandaron a otro lado. A los universitarios les va a interesar tus disertaciones. Aunque tenía un amor por la ciencia, también era súper religioso. Y esto no le causaba ningún conflicto para él. Era cero. No tenía ningún problema en tratar de explicar cómo funcionaba el universo. Era luterano. De todos modos, los luteranos también rechazaban el modelo de Copérnico, en general. Y no era enseñado en sus universidades, porque había universidades luteranas. Esta era una universidad luterana. Pero uno de los profesores del joven Johans, clandestinamente, sí creía en el modelo helicópico. Y se lo enseñó secretamente el joven Johans Kepler. Johans leyó los seis libros de Copérnico sobre el movimiento de las esferas celestiales. Su teoría tenía cierto sentido y no tenía miedo a mostrar apoyo por su teoría en forma pública. Había que tener cuidado en ese tiempo. Sí. Pero tal vez él como era luterano, estaba en un lugar donde había luteranos, es como que se podía hablar de forma más pública. Pero imagínate. Estaba la iglesia católica persiguiendote ahí en ese momento. Armando, es como el profesor que te enseña los conocimientos ocultos. Es como que tú estás en la universidad y empiezas a hablar de otras dimensiones y un profesor te dice, ven a leer este libro conmigo. Es el Necronomicón. Ah, no, el Chex. Sí, debe haber sido así. Y realmente el libro tenía sentido. Es como que el Necronomicón es real. Claro. Luego de terminar sus estudios, le ofrecen una posición de profesor de matemáticas en una escuela protestante en Austria. Para que se vea un poco más lejos. Claro, lo vuelven a mandar a otro lado. Mira, hay una vaga de profesores de matemáticas. En Austria. En ese tiempo, Austria era parte del Imperio Romano. Y el emperador Fernil II era devoto católico que implementó una contrarreforma en el pueblo donde trabajaba Kepler. Porque estaban los luteranos que protestaban en contra de los católicos. Porque los luteranos lo que creían básicamente era de que los católicos estaban como alejando del cristianismo. Vendiendo estas gulas papales. A la gente que se moría. Si los familiares pagaban, le pagaban prácticamente, pagaban la entrada al cielo. Los sacaban del purgatorio. Porque tenían que pagar para sacar... Claro, dejaban ahí. Si tú quieres sacarlo del purgatorio, puedes pagar así esto. Y si pagas un poco más, él va a tener una mansión. Pero si pagas un poco más, le damos un castillo en el cielo. ¿Cierto, no? Claro. ¿Pagaba un poco más? ¿Quiere pagar un auto extra así? Un poco más, voy a agrandar a una limusina. Era como un MMORPG. Claro. Entonces, a los luteranos, a Martín Lutero, esto no le parece correcto. Y lo cual tiene razón, no lo encuentro correcto tampoco. Entonces, es como que no es que no sean cristianos. Es que son como, según su visión, es como que más cercano a lo que debería ser lo que llamaba cristiano a los católicos. Bueno, ellos, los luteranos, querían aproximarse más a las escrituras y alejarse sobre lo que la iglesia decía. Claro, cosas terrenales. Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasaba? Ni siquiera todos los padres tenían, los padres, estoy diciendo padre que cuida de iglesia, tenía acceso a una Biblia. Había mucha gente que nunca había leído la Biblia. ¿Eras un curio y no tenías una Biblia? Ajá. ¿Y cómo ve qué leías? Te sabía las cosas de memoria y las cosas y lo que se tomaba como autoridad máxima era el papa y los decretos papales. Y en ese tiempo pasaban las misas en latín. También, y de espaldas a la gente. ¿Tú crees entonces que ellos así como que balbuceaban palabras de repente y ya? De hacer las 45 minutos. Tomboos, Tomboos, Tomboos. Porque la gente no entendía latín tampoco. Sí, de más que de haber pasado eso. Si la cuestión era estar ahí nomás. De hecho, la primera Biblia que fue traducida al alemán fue Lutero que hizo la traducción. Y la hizo desde el griego. Oh, wow. Supuestamente. Si no estoy mintiendo. Que fue, de hecho, lo que revolucionó la industria porque la impresora que estaba haciendo... Una impresora, eso. Sí, una imprenta. Una imprenta. Estaba haciendo como que terminó de ser desarrollada para poder hacer copias de... Ah, sí. Porque Gutenberg lo primero que hizo fueron las Biblias. Exacto. Esa es la Biblia de Gutenberg. Y la verdad lo que ellos querían era... Lutero nunca quiso una división en la iglesia. Él quería reformar la iglesia. Exacto. Y la iglesia no quiso ser reformada. Entonces, por eso al final medio que terminaron separando. Y la iglesia tiraba contra reformas como si fuera un juego de magic. Así como que, yo te contra hechizo. No, yo te contra hechizo. Exacto. No, yo te contra hechizo. Te contra hechizo. De hecho, Lutero lo que buscaba siempre era... Él empezó a pedir a hablar con autoridades y su plan era llegar a hablar con el Papa. Entonces, él estaba constantemente hablando con diferentes autoridades de la iglesia hasta que... Para llevar su argumento y sus cosas. Pero bueno. Podríamos hacer un episodio sobre eso. Podrías hacer un episodio sobre... Sobre la reforma. Sobre la revolución. Tal vez no pude. Siempre la mencionamos y siempre está... Como hablamos siempre durante estos años, siempre está como en el fondo. Sí. Está pasando. Está ocurriendo eso en algún momento. Entonces, podríamos llevarlo al frente. Claro. Como en el Photoshop que tú lo llevas al frente. Lo llevas al frente, sí. Y eso. Bueno, entonces continuando. Kepler estaba haciendo sus clases un día dibujando en el pizarrón y dibujó un triángulo. Dibujó un triángulo y lo rodeó por un círculo. ¡Ah! ¡Ah! Espérate, espérate. Hay más. Dentro del triángulo. ¡Un ojo! ¡Oh! ¡No me lo vi a ti! Claro, con una llama en la pupila. No. Dibujó otro círculo. Tocándose los bordes. Entonces, tenía un círculo, un triángulo y un círculo al medio. Y observó que esos dos círculos tenían la misma relación entre las órbitas de Júpiter y Saturno. ¿Podría ser que las órbitas de los demás planetas calzaran también entre figuras geométricas? Estaba súper metido en eso de las figuras geométricas. Era matemático. Ajá. De geometría se llama. ¿Podría ser así de simple? Pasó varios días combinando círculos entre medio de diferentes figuras geométricas como cuadrados, pentágonos, y haciendo círculos entre medio y cambiando. Ajá. Pero después... Pero no, no funcionó nada. Porque tenía el modelo de Copérnico de las órbitas. Sí. Pero no calzaba, no calzaba. Pero él creía que las mecánicas que Dios había creado tenían que ser algo simple y elegante. Por eso es que le gustaba el modelo de Copérnico de las órbitas circulares. Círculo es como bonito. No, no, es más que bonito. Y te voy a explicar qué es lo que es. Pero es como elegante. Mirando los dibujos en papel se dio cuenta de algo. El sistema solar no es plano como el papel. Es tridimensional. Así que tal vez el patrón estaría en figuras tridimensionales. Así que se compró un VR set. Un David Ruella virtual. Se puso como Iron Man. Claro. Lamentablemente no tenía esa tecnología, así que no le quedaba más que imaginar. Así que en ese momento, cuando se dio cuenta, esto es bidimensional y el universo es tridimensional. Así que a lo mejor los patrones calzan en figuras tridimensionales. De haber pensado así como que Dios lo estaba mirando. Y te fijas, ese meme de Zach Galifanakis, así como que está como vestido de montañés y mira así como que... ¿Has visto ese meme? Sí, sí lo he visto. Acabo de dar un vestido así. Y la cámara se acerca y como que sonríe. ¿Qué sientes? Christopher, ese no es Zach Galifanakis, es Robert Redford. ¿En ese meme? Ese no es Zach Galifanakis, es Robert Redford. En una película de 1932 que se llama Jeremia Johnson. Es verdad, no es. Es verdad. Yo me voy por la rama y estoy viendo así. Ah, me imaginaba esto. Y dije, ah, Dios lo va a ver. Estaba mirando así. Y dije, pero ¿de qué película será esa? ¿Por qué no he visto esa película de Zach Galifanakis? Y como que uno lo mira y se parece a Zach Galifanakis. Sí, y no es. Y me puse a mirar y descubrí que no es Zach Galifanakis. Ah, no. A los que no saben de qué meme estamos hablando, están muy perdidos en este momento. Pero es un gif. Vamos a mandar el meme. Es un gif. Es un meme. Vamos a mandar por los medios sociales. Que son varias personas que están dando como un sí con la cabeza. No, no, no. Este es el que está como de montañía, así como vestido de cuero. Lo que pasa es que él está en solo, pero hay un meme que juntan un montón. Perdón, que es el gif, eso. Pero el del solo es como que mira de lado así, como que se enrolla y asiente. Exacto. Sí, bien hecho. Eso. Ya, los vamos a mandar ahí para que no se vayan. Los quédense. Hay más. Entonces, bueno. Kepler pensó que si el sistema solar era tridimensional, tal vez las órbitas de los planetas calcerían entre figuras tridimensionales. Tridimensionales, pero no cualquier figura. Los sólidos platónicos. Ahora vamos a hablar sobre los sólidos platónicos. ¿Tú tienes sólidos platónicos en tu casa? Siempre. En la cocina está lleno. Y hay grandes, pequeños, medios. Hay algunos que son como más a fondo. Los dados de rol son sólidos platónicos. ¡Ah! Yo pensé que eran platos. Los dados de rol no son sólidos platónicos. Son los sólidos platónicos. Porque los sólidos platónicos son solamente 5. Excepto que en los dados de rol se repite el dado de 10. Sí. Pero el dado de 10 no es un sólido platónico, en realidad. Te voy a explicar lo que son. Los sólidos platónicos. Descubiertos por Platón hace 2300 años. Son figuras geométricas tridimensionales como el cubo, una pirámide. Esto se llama poliedro. Poliedro se llama la figura. O sea, un dado de rol es un poliedro. Es una figura hecha de partes así geométricas. Puedes ir a buscar tus dados de rol si quieres. Gracias. Los que están escuchando también, vayan a buscar sus dados de rol ahora. Mi cajita con dados. Claro. En el caso de los sólidos platónicos, partamos con el dado de 6, que es lo más básico. Ok. Está aquí en mi mano. En realidad, cada lado es igual y cada ángulo es igual. Cada esquina es exactamente igual. Todas las esquinas son iguales. Tienen los mismos ángulos hacia todos lados. Sí. Y cada cara es igual. Y por eso es que sirven como dados. Porque cada cara, como es igual, tiene la misma posibilidad de caer en cualquier cara. Sí. Si tú juntas 4 triángulos, que es el dado de... El dado de... ¿De 4? El dado de 4. De 3, perdón. El dado de 3. No, no, el dado de 4. El dado de 4 forma como una pirámide. Sí. Todos sus lados son iguales. Si tú sigues formando un poliedro con triángulos, puedes sacar el dado de 8. Sí. Que son 2 medios dados de 4. También son todos los lados iguales. Claro. Claro. Pero son todos los ángulos iguales. ¿Te fijas? Sí. Y así puedes formar el de 8, 12 y 20 caras. 12. Está aquí. 8 y 20 caras. Todos esos dados. Que sería... Todos esos son sólidos platónicos. Que son todos sus lados iguales. El de 10 te digo que no funciona porque está como... Sí, no. De otra forma. Yo le recomiendo a la gente que sea rolero y tenga dados en este minuto. Que Armando está explicando. Vea sus dados porque... Porque viéndolo te da un... Y si no tienen dados, compren dados de peor caso. Siempre es bueno tenerlos. Nunca uno sabe cuando tiene que tomar una decisión. Claro. Compren los dados de peor caso. Hoy podríamos tener dados. Nosotros los llamamos dados de 4, dados de 8, ¿no es cierto? Sí. Pero cada uno de estos dados tiene su nombre. Así que la próxima vez cuando estés jugando a rol, en vez de pedir el dado de 8, podrías decir... ¿Me podrías procurar el octahedro, por favor? ¿Cuál? ¿El poliedro que está ahí? Es broma, es broma. Nadie usa el 2 de 8. ¿Verdad? El 2 de 8 no sirve para nada. No, pero si lo usamos por hacer goles y grutas. No, de repente usa un daño de 8. Tirábamos de 8 en goles y grutas. ¿Te acuerdas de goles y grutas? El de 2 entonces. El de 12 nadie lo usa. Ese sí que nadie lo usa. Pobre dado de 8 y de 12. Para Platón, cada uno de estos cuerpos representaba uno de los cuatro elementos de los que creía que estaba formado el universo. El tetraedro de 4 lados es el fuego. ¿Por qué crees esto que es el fuego? Porque parece una llamita. Puede ser. El cubo de 6 lados, ¿qué elemento crees tú que es? El hielo. Es la tierra. Ah. Como que... La piedrita. No sé. Puede ser. No sé. El octahedro es el aire. El de 20 lados es el icosaedro. Y representa el agua. O sea, a lo mejor como que gira más fácil. Ajá. Y el dodecaedro de 12 lados, ¿qué crees que es? Ya mencionamos los cuatro elementos. Debe ser corazón, ¿o no? Ese era el Capitán Planeta. No, perdón. El Capitán Dado. El Capitán Dado. No, es el éter, que es como la materia que llena el universo. Ah, sí. Es lo que en realidad está atrás de la última esfera. De la esfera donde están todas las constelaciones, detrás está lleno de éter. ¿Qué? Y de ahí no te preocupes más. Es éter. De hecho, el éter era una cosa que está mencionada hasta en algunos cuentos de Lovecraft. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llamaban los que salen en las montañas de la locura, Armando? ¿Los antiguos? Sí. ¿Cómo se llamaban los... ¿Los chogots? No, los que crearon los chogots. ¿Los antiguos? ¿Los antiguos? Sí, los Elder Ones. Eso, los Elder Ones. Los Elder Ones llegaron a la Tierra volando por el éter. Por eso es que las criaturas que vienen del espacio tenían alas. Ah, porque es como un elemento, como aire. Exactamente. No sirve para nada, tiene sentido. Exactamente. Porque en ese tiempo no existía... Había éter en el espacio. Entonces usaban la... Creo que los Viakí también volaban por el espacio. Bueno, pero los Elder Ones llegaron volando. Sí, sabemos que tiene sentido y tiene sentido de que haya algo donde te puedes agarrar y por eso tienes alas. Porque si no, no hay dónde. Exactamente. Sí. Lovecraft es más científico de lo que uno generalmente cree y de hecho hicimos un episodio sobre la mente científica de Lovecraft. Sí. Entonces, otro nombre de éter es también la quinta esencia. ¿Quinta esencia? Que es como la quinta esencia, porque los cuatro elementos y el quinto elemento sería la quinta esencia. Ah, qué excelente. Por eso de ahí viene la palabra quinta esencia. Lo especial que tienen los socios platónicos, aparte de funcionar como dados, es algo más. Platón no estaba tratando de armar un juego de rol. Pero podría. Porque de hecho podría haber jugado Mago. Porque en Mago usábamos quinta esencia. Ah, verdad. ¿Te acuerdas que tenías que recolectar quinta esencia? Era como una cosa media... Era éter. Cada cara tiene las mismas posibilidades de caer, porque son iguales. Y lo que es particularmente interesante es que no existe ninguna otra forma geométrica que pueda formar un círculo, cerrarse en un círculo completamente, usando la misma figura geométrica. Por ejemplo, una pelota de fútbol tiene 32 lados y es una combinación de 12 pentágonos y 20 hexágonos. Por eso cuando tú miras esta típica pelota de fútbol con partes que son negras, los pentágonos de 5 lados están pintados de negro. Y los hexágonos son blancos. Entonces es imposible crear un cuerpo de 32 lados iguales donde cada cara sea igual. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esos son los únicos elementos, son los únicos formas que tú puedes formar con figuras geométricas de lados iguales. No hay nada más que se pueda formar. A propósito, el nombre del poliedro que forma el balón, el balón de fútbol, se llama icosaedro truncado. ¿Y cuántas caras tiene cada uno de esos? Tiene 32 lados, pero una combinación de 12 pentágonos y 20 hexágonos. No es un sólido platónico porque todos sus lados no son iguales. Es solamente icosaedro truncado. Así que la próxima vez que estés jugando fútbol, pide que te pasen el... No, mejor no. Te van a mirar raro. Entonces se entiende lo que son los sólidos platónicos. Sí. Son las figuras tridimensionales donde cada lado es igual, formando las mismas figuras geométricas. Y solamente hay cinco. Entonces es como misterioso que por qué hay cinco solamente. Está relacionado esto con los elementos más eléter. Igual como que lo ajustaron un poco. Sería más elegante que fueran cuatro, ¿no? Los cuatro elementos, cuatro sólidos y nada más. Y eléter. Claro, tuvieron que meterle eléter también. El tipo que inventó, el que no inventó, que descubrió, que como que planteó los colores del arcoíris. Le puso colores extra para que fueran siete. El que no tiene siete colores, tiene menos colores. Pero siete es como un número mágico. Se como que vuelve eléter de su colores entremedio. Claro. En 1596, Kepler se casa con Bárbara, una mujer que ya había enviudado dos veces y tenía un hijo. Aunque Bárbara estaba enamorada de él, Kepler le interesaba más a él la tranquilidad económica que traía. Porque Bárbara tenía una familia que era adinerada y tenía estas pequeñas fortunas de que había heredado. No tenía miedo a decirlo. O sea, no lo decía públicamente, pero en realidad se casó por interés. Era para poder continuar con sus estudios. Claro, exactamente. Todo el nombre de la ciencia. Pero más tarde, ese mismo año, a sus 22 años, Kepler publica su primer libro, Misterium Cosmographicum, el misterio del universo. Un extenso tomo de astronomía donde defiende el modelo de Copérnico, con el Sol al centro del universo en vez de la Tierra, aunque no lo puede demostrar en ese momento. Lo defiende, pero no puede demostrar que es cierto. En ese libro también explica su idea de los poliedros, las esferas representando las órbitas. Porque como que calzaba, después de haberlo hecho y puesto esta imagen tridimensional, que hay dibujos de eso, como que calzaba más o menos. El libro también incluía una explicación para el movimiento celestial. Kepler estipuló que había una fuerza emanando desde el Sol que empujaba a los planetas alrededor y hacía que se movieran en sus órbitas. O sea, como que pensó que el Sol le daba la energía a los planetas y hacía que se movieran alrededor de él. En ese momento no se sabía sobre la gravedad. Entonces fue como la primera idea de que el Sol tiene algo que ver con los planetas estos que se mueven alrededor. En eso estuvo como acertado. Además que esa fuerza se hacía más débil con la distancia. Por eso es que los planetas más alejados tenían una órbita más larga. Se movía más lento. Era parecido a lo que conocemos hoy como gravedad, pero no completamente. Igual en ese momento fue como una idea revolucionaria. Y un paso en la dirección correcta. Otro astrónomo famoso en ese tiempo que creía haber demostrado la teoría de Copenino era Tycho Brahe. Que se escribe tipo Tycho Brahe. Tycho Brahe. Tycho Brahe tenía una teoría medio mezclada. Creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. O sea, la Tierra igual estaba al medio. El Sol giraba alrededor de la Tierra. Y los demás planetas giraban alrededor del Sol y la Tierra. Sí. O sea, como una mezcla. Estaba equivocado, pero con su método de observación había logrado calcular el movimiento de los planetas con precisión. Excepto el de Marte, que era raro. Tycho Brahe era el astrónomo real. El rey de Dinamarca le había dado un castillo para vivir y una isla que estaba a nueve kilómetros de la costa, como al norte de cerca de Copenhagen. Si tú miras el mapa, es donde podía observar el cielo nocturno tranquilo. Tenía una isla completa. Solo Brahe. Así que me imagino la isla completa de esos palitos apuntando a diferentes partes. De haber sido así porque no tenían telescopios en este tiempo. No, todavía no. Lamentablemente, cuando el rey de Dinamarca murió, el sucesor no tenía ningún interés por la ciencia y dejó de financiar a Brahe. No. Así que Tycho Brahe tuvo que abandonar su isla, abandonar su castillo y abandonar su país. Y por dos años buscó un lugar donde trabajar como astrónomo. Y esta vez encontró trabajo en la corte del emperador de Roma, Rodolfo II, en Praga. Imagínate dos años buscando, y dos años como entre comillas, si era un lugar que iba a tener que volver. Me imagino que continúe con sus investigaciones. Sí, supongo que sí. No, no fue tanto. En Praga, Praga no tiene mar. Está en medio de lo que hoy en día es Chocorlovaquia. Así que igual le dan un castillo. Como que cerca de las puertas de la ciudad. Donde construye un nuevo observatorio, con los mejores instrumentos. Más palitos. Más palitos porque en realidad tampoco incluía palitos de bronce esta vez. Claro, viste mejor a los palitos. Claro. Con su nuevo observatorio listo, lo único que le falta es un asistente. Y mientras buscaba un candidato, leía un nuevo libro que había salido. Misterium Cosmográfica, de un tal Kepler. Al mismo tiempo, Brahe no era desconocido para Kepler. Después de todo, Tico Brahe era una celebridad entre los astrónomos. Especialmente cuando tenía su isla y su castillo. Hacía fiestas y había un montón de gente que vivía ahí. Ah, ¿en serio? Era como una estrella de pop. Caramba. Era un personaje más colorido que Kepler en ese tiempo. La cantidad y calidad de la información que había recolectado era súper valiosa para Kepler. Y él quería trabajar con Brahe como igual. Lamentablemente, en un momento, le envía una carta a otro tipo, que era como medio amigo. Ni tan amigo, porque como que le da la espalda. Como que lo traiciona. Le envía una carta a un amigo criticando el trabajo de Brahe. Kepler le envía una carta criticando el trabajo de Brahe a un amigo. Ese amigo, que era astrónomo, publica su propio libro sobre el trabajo de Brahe. Y en el prefacio incluye la carta de Kepler. ¡Oh, no! Y a esta Brahe no le gustó nada. Me imagino. Así que le envió a Kepler una carta criticando sus cálculos matemáticos. Pero Kepler, que no era tonto, cambia lo que pudo haber sido una vida de rivalidad y le responde súper cordialmente y forman una relación profesional. O sea, Kepler logra así como dar la vuelta y se hacen como amigos un poco. Es como, gracias por apuntar mis errores matemáticos. Tengo espacio para mejorar. Gracias por apuntar estas discordancias que es mi método. Exactamente. Así mismo. Así que... En ese momento Kepler usaba todo su tiempo libre para estudiar matemáticas y dejaba de lado a su esposa Bárbara. Estos son como tweets, ¿cachai? Es como un tweet por allá que lo publica en un blog que hace un video en YouTube. Claro. Después el otro le responde con otro tweet. Después el otro con otro... Claro, son tweets, pero que te llegan así después de unas dos o tres semanas. Claro, se mueren un poquito. A cuatro semanas o tal vez un año que salga el tweet. Kepler criticaba a su esposa porque decía que ella no entendía su trabajo y la encontraba gorda y simplona. Era malo con su esposa. Era pesado. Era pesado. Porque la esposa no entendía su trabajo y lo veía que estaba todo el rato ahí jugando de juego. Con los palitos. Con los palitos, claro. Era matemático. En 1598 habían pasado dos años desde que se habían casado y fue cuando Bárbara dio luz a su primer hijo juntos. Porque Bárbara ya traía una hija. Ajá. Ese hijo vivió solamente 60 días. No tan mal. Para la época, ¿no? Pero al año siguiente dio luz a una niña que vivió solamente un mes. Ahí sí que no... Ni siquiera para los estándares de esa época. Así que ahí le fue como mal a Kepler también. Como si fuera poco. Cuando Kepler estaba trabajando dando clases de matemática estaba empezando a ocurrir lo que sería después la guerra de los 30 años. que fue la contrarreforma. Entonces estaban como persiguiendo a los luteranos. Y algunos colegas le dijeron a Kepler que él debería salir de ese lugar porque era peligroso para él como luterano. De hecho, en un momento los que no se convertían en el catolicismo los trataban como criminales. En ese momento, después de que ocurre en el 98, cuando pierden los hijos la ciudad empieza a ser purgada de protestantes. Así que Kepler pierde su trabajo y decide que es tiempo de cambiar de ambiente. Y habla con su amigo en Praga, Tico Braj. Tico Braj lo invita a él a vivir algunos meses en su castillo. Así que va a visitar a Braj. Y en ese momento, en Twitter no se podían poner fotos en Twitter porque era motivo. Era el principio de Twitter. Claro, el principio de Twitter. No teníamos como subir imágenes. Entonces Kepler nunca vio la cara de Braj. No lo conocía personalmente. De hecho, todas estas pinturas e imágenes que podemos ver ahora muchas veces son hechas en forma póstuma. O sea, ni siquiera en ese tiempo se podía ver como alguien era. Sí, es verdad. Pero si nos vemos esas imágenes son como todo igual. Ay, me habría dibujado. Con estas barbas grandes, los bigotes gigantes. Sí, no. Yo me dibujaba, les mandaba. Te mando un dibujo para que me reconozcas. Claro, para que cuando pienses en mí tengas una imagen en la cabeza. Así que, cuando Kepler va, Braj era rubio. O sea, con pelo como amarillo. Tenía una barba más o menos corta, pero los bigotes eran gigantescos. Según las imágenes que tenemos ahora, que también las embelesan un poco. Los bigotes le llegaban a los hombros. Los bigotes como que casi le tocaban a los hombros, ¿sí? De haber dado cosquillas, andado con cosquillas todo el rato. Pero tenía algo más particular. Su nariz era de bronce. De bronce. La nariz de Tico Braj era de bronce. Le llamaban el hombre de la nariz de oro. Que también tenía varias narices que se las pegaba. Que se las cambiaba. Tico Braj era tan apasionado por la ciencia. Que había estado discutiendo con un tipo sobre unas fórmulas matemáticas. Y tuvieron un duelo. Porque no... Por la discusión. ¿En serio? Un duelo con espadas perdió la nariz. Así que tenía esta nariz metálica que se la pegaba. En la cara. O sea... Es bueno. Y eso es lo único raro de este episodio. En realidad. Momentablemente. Sí. Pero bien raro andar con una nariz de bronce pega. O de oro. El resultado final es dos. No. Es tres. No reto un duelo. Sí. Claro. No lo... No lo... No lo podían demostrar. Así que... No había calculadora. Claro. Así que... Los dos discuten sobre la órbita. Durante el tiempo que estuvieron ahí. Discuten sobre la órbita de Marte. Que era como que lo más nos aproblemaba. Kepler le contribuye con algunas ideas. O... O de otra... De otra manera dicha. Brahe. Aprecia la contribución de Kepler. Pero... A cambio. Lo que buscaba Kepler era poder acceder a esa información. Que Brahe había juntado durante tantos años. Pero Brahe no le permite ver la información. Que había recolectado. Mantiene todos sus libros y notas en privado. Así como en una pieza cerrada. Porque... Él estaba trabajando en un libro para demostrar las órbitas y todo eso. Y era su información. Era súper valioso para él. Sí. Así que no, deja que Kepler la vea. De todas maneras, queda impresionado con la inteligencia de Kepler. Y... Y le da como un poquito más acceso. Pero no completo. No lo suficiente para que Kepler pueda usar la información en su propia investigación. Sí. Kepler no ha tenido lugar para regresar. Kepler quería que Brahe lo contratara como asistente. Y Brahe no lo contrataba como asistente. En una le dice así a Brahe. ¿Sabes qué me dieron? Me ofrecieron un trabajo así en esta ciudad cerca. Así que me voy a ir en dos semanas. O sea, como que tienes dos semanas para contratarme o me voy. Pasaron más de dos semanas para que Kepler no se iba. Porque en realidad no tenía trabajo. Pero mientras tanto Brahe estaba haciendo unas llamadas aquí y allá. Y consigue así que el emperador lo contrate a Kepler como asistente. Así que Kepler queda trabajando con Brahe como asistente. Y nada más. Era su asistente. Él tenía que hacer estos cálculos matemáticos. Y no meterse en las investigaciones más importantes de Brahe. Así que... Ah, en ese momento cuando llega invita a su esposa. Y se cambian definitivamente al castillo de Brahe. Son estos castillos enormes con cientos de habitaciones. Así que vivían así un montón de familias y cosas. Y cosas vivían. Y cosas. Muchas cosas. Pasan más o menos un año. Y cuando Brahe regresa a un banquete. En Praga regresa con un montón de dolor y problemas para orinar. No podía ir al baño. Y a los 11 días después muere. A la edad de 54 años, en 1601. Muere tipo Brahe. Y todos miraron a Kepler que también había ido al evento. ¿Qué coincidencia? Porque no era secreto de que Kepler estaba tratando de la información de Brahe. O sea, en el círculo científico era como obvio. ¡No! ¡Qué incómodo momento! Claro, ha sido un poco incómodo. Ahora Kepler puede acceder a toda la información de Brahe tenía. Kepler dijo que Tico se había negado a abandonar el banquete para ir al baño. Porque habría sido una violación a la etiqueta. Y eso le había causado una enfermedad a la vejiga. O sea, se creía que la vejiga se le había explotado por no haber ido al baño. Bueno, es bien raro que eso pase. Y por muchos años se pensó de que en realidad a lo mejor tal vez Kepler lo había envenenado. Y recientemente, en el año 2010, para nuestros estándares y ayer, los restos de Tico Brahe fueron exhumados. Y las muestras se analizaron durante dos años y los resultados no mostraron ningún signo de envenenamiento. Dicen que Brahe murió porque se le reventó la vejiga, pero seguramente murió de una infección urinaria. Puede haber sido. Ya. Porque murió como 11 días después. O sea, si se te revienta la vejiga. No creo que dures 11 días vivo. No, yo tampoco creo. Una infección te mata antes. Sí, debe haber sido una infección. Debe haber sido una infección urinaria. Y un envenenamiento tampoco iba a demorar tanto tiempo. Tampoco te matan 11 días. Te puede matar más rápido. Sí. No creo que Kepler lo haya matado. De ninguna manera. Fue conveniente igual para él. Sí, pero... Las últimas palabras de Tico Brahe habrían sido... Fue Kepler. Estas palabras fueron como... ¿Creen que fueron como un poco más hacia Kepler? Que era su como asustente. Que dijo... No hagas que parezca que haya vivido en vano. ¡Oh! Kepler le dijo... ¡Obvio! No te preocupes. Y Kepler se convirtió en el matemático imperial de Rodolfo II. Emperador de Roma. Un año después, Bárbara dio a luz a una hija que sobrevivió. Susana. Así que... Kepler tenía acceso a toda la información que quería. Tenía un castillo. Tenía un trabajo estable. Y su esposa dio a luz a una hija que vivió más de 60 días. Tenía prestigio. Más o menos. Así que esos fueron como los mejores momentos para él en su vida. Kepler continuó trabajando en la misteriosa órbita de Marte por varios años. Kepler, usando toda la información de Brahe ahora, se da cuenta de errores en la teoría de Copérnico. Ya se... Primero, dos descubrimientos importantes. Hasta ese momento se creía que los planetas giraban alrededor del Sol y la Tierra dando giros circulares. Se creía que los planetas giraban alrededor del Sol o la Tierra dando giros, pero asimismo giraban en órbitas más pequeñas. Así que por eso es que como que el Marte pasaba, daba la vuelta y seguía. Era como describiendo un espiral de cordón de teléfono. ¡Op! Se me cayó el carnet. Imagínate un resorte estirado así como que lo cierras en un círculo. Tiene como una vueltita. Así pensaba que se movían los planetas alrededor del Sol en ese tiempo. Pero en 1609, Kepler publica uno de sus libros más importantes, Astronomía Nova. Nueva Astronomía. Su libro incluía dos de lo que ahora conocemos como sus tres leyes, por lo que hace más famoso. Y aquí está por qué Kepler es tan importante. Después de una hora de podcast. No, pero está bien. Está súper buena la historia. Los planetas no se mueven en órbitas circulares, sino que elípticas alargadas. Y de hecho el Sol tampoco está en medio. Está como en uno de los lados de la elipse. Sí. O sea, como que pasa cerca del Sol y se aleja y después vuelve cerca del Sol. Ese fue su primer descubrimiento. Ahora lo damos como por hecho, pero él lo descubrió. Y el segundo descubrimiento que hizo, su segunda ley, fue que los planetas no se mueven a una velocidad constante. Cuando van pasando cerca del Sol se mueve más rápido. Y cuando van pasando por la parte más lejana del Sol se mueve más lento. Es como que pasan y la gravedad como que los atrae y pasan y vuelven y pasan rápido. Y se alejan de nuevo y así. Entonces como que aceleran cuando van pasando cerca del Sol. Y desaceleran cuando van pasando por la parte más lejana de la órbita. Ahora tiene sentido y todo, pero él lo descubrió mirando todas las noches por años. O no por años, sino que viendo la información de Bragg. Claro, que fue una información recolectada por años. Exactamente. Entonces publica sus descubrimientos sin darle ningún crédito a Tico Bragg. ¡Oh no! ¡Qué traición más grande! Es bien traicionero. La familia de Bragg reclamó. Tenía un montón de... Oye, pero este tipo no tiene ningún tipo de escrúpulos. No tiene ninguna ética, nada. Él decía que tenía el derecho, porque él había descubierto esto, porque él era el único que le podría haber dado uso a la información de Bragg. La información de Bragg era solamente útil para él. Nadie más podría haber entendido o usado esa información. Era como tan bruta. Según él, Bragg... No bruta, como un cristal en bruto me refiero. O sea, según él, entonces Bragg no habría sido capaz de llegar a esa conclusión aún teniendo la misma información. Exactamente. Ni siquiera Bragg hubiera podido. Entonces es como que no tenía ningún crédito. Él solamente había juntado estos números. Sí, fue bien así como... Especialmente después que le había dicho que no haya muerto en vano. Claro. Claro. Hoy reconocemos el trabajo de Bragg y todo, pero en ese tiempo no. Él quería que su nombre... A lo mejor pensaba que si lo mezclaba con alguien más, como que iba a perder crédito. Él quería ser como el nuevo Platón, el nuevo Ptolomeo. Puede ser. Pero a pensar de la simplicidad y la elegancia, porque eso era como bueno, porque era como elegante y simple de entender y tenía sentido. El libro no recibe la atención que él esperaba. Y es como medio ignorado. De todas maneras, atrajo la atención de un científico italiano llamado Galileo Galilei. Un inventor del nuevo y revolucionario, Telescopio. ¡Oh, sí! Que lo cambiaría todo. Finalmente. En 1611, sus hijos contrajeron viruela y muere uno de ellos. Al poco tiempo, su esposa muere de una infección bacteriana transmitida por garrapatas que se llamaba fiebre húngara. Así que se mueve Bárbara. Se muere. Y en ese tiempo estaba ocurriendo la guerra de los 30 años. Y el emperador Rodolfo II, patrón de Kepler, esforzado a abdicar. Y su sucesor, que fue su hermano, Matías de Austria, no le interesa mucho la astronomía. Así que Kepler es enviado a trabajar a Leeds para enseñar en una escuela y colaborar con astrónomos locales. Esto está ocurriendo en el fondo. No es súper importante para la vida de Kepler. Kepler como que trataba de evitar todo eso. Él quería trabajar en su cosa nomás y estaba contento en su castillo. Como cualquier uno que tenga castillos. Claro, como cualquier persona que tiene un interés en un castillo. ¿Quieres contar más o menos qué diablos es la guerra de los 30 años? Vamos a hablar un poco entonces sobre la guerra de los 30 años. Esto pasa durante el periodo de vida del señor Kepler. ¿Kepler? Es Kepler. Ya, ok. Entonces, comienza con una familia que son los Hansburgo. Ellos tienen el objetivo de conquistar y de tener a uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico es lo que se conoce hoy en día como la Alemania interna. Y este imperio es hoy la Alemania que conocemos. Después de que ellos consiguen colocar a un emperador en esa posición, su objetivo ahora es conquistar Europa. Y consiguen conquistar algunos territorios como España, la parte norte de Italia, Holanda y Portugal. La familia Hansburgo fue la misma que firmó un tratado en 1500, no sé si es 55 o 85 o 95. Y como sé que hace diferencia, entonces prefiero no ponerlo en los medios. Eso, claro. Pero es más o menos por ahí. Ellos firman un tratado que es la paz de Hansburgo. Ellos son una familia católica y el tratado de Hansburgo dice que cada lugar... Porque el Sacro Imperio Romano Germánico son como varios países chiquititos que forman el imperio entero. Y cada uno de estos lugares tiene un rey. Entonces, ¿qué es? Cada rey tiene su religión. Eso es lo que dice el tratado. Entonces, el lugar que es comandado por este rey, tiene que tener la misma religión que el rey. Entonces, por ejemplo, si el rey es protestante, el país es protestante y tienen derecho a sacar todo lo católico de ese país. Y le da la oportunidad a la gente de que o convertirse a los protestantes o irse del país. A otro país que fuera... Que fuera católico, por ejemplo. Entonces, lo que ellos hacen es seguir este tratado muy al pie de la letra. Entonces, ellos lo que empiezan a hacer es colocar reyes y gobernantes en los sectores protestantes. Cuando ellos son familia católica, entonces empiezan a seguir y a perseguir a los protestantes en donde están. Porque en el papel decía que podían hacerlo. Con el papel decía que podían hacerlo. Entonces, destruían todo lo que no fuera de su propia religión. Y esto no importaba, por ejemplo, si ellos tomaban un rey recién nombrado, que era católico, y la provincia era, no sé, 90% protestante. No tenía ninguna diferencia. Ellos iban a entrar con violencia de la misma forma. A pesar de que la mayoría hayan sido protestantes. Porque lo que ellos querían era tener un imperio grande. En algún momento, ellos llegan a la región de Bohemia, que es una región que es casi completamente luterana. Entonces, los luteranos que vivían ahí dijeron, no, de aquí no nos vamos porque es nuestra casa. Y se empezaron a pelear con los Hansburgos, que estaban quemando iglesias y atacando a gente. Así que los habitantes de Bohemia van y apelan al rey, al rey del Sacro Imperio Romano, que es el kaiser Ferdinand II. ¿Y él es de cuál familia? Los Hansburgos. Entonces, la gente luterana de Bohemia va a pedir al rey, al kaiser, que se meta en esta pelea y que los ayude. Y el kaiser, que es Ferdinand II, que él es de la familia Hansburgos, les dice, No, aquí ustedes se resuelven con ellos. No me metan a mí. Yo no me voy a meter. Entonces, como no los pescó, los habitantes de Bohemia entraron al Palacio de Praga, a la fuerza, tomaron a los ministros, que eran todos católicos, y los tiraron por la ventana. ¿Así tal cual? Así tal cual. ¿Eso fue lo que ocurrió? Eso fue lo que ocurrió. ¿Los tiraron por la ventana? Los tiraron por la ventana. Así que los luteranos crearon la Unión Evangélica y los católicos crearon la Liga Católica, que son los dos grandes grupos que iban a empezar esta guerra de los 30 años. Y así comienza la guerra. En ese tiempo, la pelea estaba más o menos equilibrada, hasta que los Hansburgos llamaron a los españoles y al norte de Italia a que se unieran a la guerra. Así, los luteranos llamaron a los dinamarqueses, a los holandeses y a los noruegos. Y comenzó la guerra. Porque estaban con refuerzo, llamaron a otros refuerzos. Así que la guerra de 30 años se dividió en cuatro partes. El primero periodo, que es llamado el periodo de Palatino-Bohemio, va de 1618 a 1624, que es justamente la guerra que pasa dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, donde solamente participa la familia Hansburgo, o sea, la coalición católica contra la Unión Evangélica. Entonces eran evangélicos contra luteranos. Después del 24, empezaron a entrar los extranjeros, que mencioné antes. Que eran los dinamarqueses, por un lado, los holandeses, noruegos, y al otro lado los españoles y los italianos. En este momento, entra un personaje que se llama el Conde de Tilly. Y este hombre era considerado un monje con armadura. Es casi un caballero templario. Él luchaba al lado de los Hansburgos. Y con su ejército, derrotó a los dinamarqueses, que eran puros vikingos. La verdad, el ejército dinamarqués no era muy fuerte. Entonces, empezaron a perder contra este Conde de Tilly. El segundo periodo, que es del 24 al 29, es la Guerra Dinamarquesa, que es lo que está pasando en este minuto. Donde la guerra empieza a transformarse en un conflicto europeo y pasa de ser solamente el conflicto interno dentro del Imperio Germánico. En este momento, los luteranos están perdiendo, ya que el Conde de Tilly le está dando una zurra, una zumba a los dinamarqueses. Y las dinamarqueses eran la esperanza de los luteranos. Entonces, van a conversar de nuevo con el kaiser y le piden que hagan un tratado. Detener la guerra. Ellos devuelven las tierras que habían conquistado. Los luteranos devolverían las tierras conquistadas. Mantendrían su fe, pero aceptarían el liderazgo de todos los gobernantes católicos que ellos tuviesen. Entonces, esto habría sido el fin de la guerra. Pero, el problema es que Fernando ya no era más solo un rey, ya no era más solo un emperador, sino que ahora él se transformó en el paladín, en donde él debería destruir a los herejes. Y los herejes eran los protestantes. Ya. Entonces, Fernando no quiso este tratado. Entonces, la guerra la tomó como una purga, la tomó más como una cosa religiosa, personal, y lo transformó esto todo con un edito, que es el edito de restauración, en donde anula la paz de Hansburgo y coloca la religión católica como la verdadera y única religión del Sacro Imperio Romano. Entonces, ahora se transformó esto en una persecución legal de los católicos contra los protestantes, contra los luteranos. En este momento, entra la figura más importante de esta guerra, que es la que va a dar todo un giro. Esta figura es la de un cardenal. Cuando los luteranos estaban perdiendo su esperanza, y cuando la coalición evangélica estaba perdiendo toda la guerra, entró el cardenal de la Iglesia Católica. Este cardenal es un cardenal francés que se llama Richelieu. Era un ministro de la corte y trabajaba directamente para el rey de Francia, que era católico. Ahora, en este tiempo, las guerras entre los países eran más por religión que por los aliados, son más aliados religiosos que por intereses diplomáticos. Entonces, lo Hansburgo, especialmente Fernando, piensa que Francia es su aliado. Porque Francia es un país católico. Y ellos están luchando contra los protestantes. Entonces, Francia no va a ser mi enemigo. Francia va a ser mi aliado. Incluso va a entrar a la guerra para ayudarme. Pero Richelieu, en esto, fue un revolucionario. Porque él empieza a ver la guerra no como una cosa religiosa, pero sí como una cosa nacionalística. Entonces, él observa que los Hansburgo dominan España, Bélgica, el norte de Italia. Y si el demás de estos dominan Alemania, él va a estar rodeado de enemigos. Porque Francia está en el medio. Entonces, él observa esta situación y ve que los Hansburgo no pueden tomar el control de Alemania. Porque si no, va a estar... En algún momento va a ser el momento de Francia. Entonces, Richelieu empezó a negociar contra los príncipes protestantes y que no dejaran de luchar y que no dejaran de estar unidos contra los católicos. Sino que continuaron luchando. Ahora, después de que el edito de restauración fue hecho en Alemania, el cardenal, y al mismo tiempo, hizo un otro edito en Francia que tenían libertad de culto. Todas las personas. Eso quiere decir que a partir de este momento en Francia no importa si tú eres católico o protestante, tú puedes ejercer tu culto. Es libertad de culto para todo el mundo. ¿Para qué? Para que en Alemania la gente viera esto y pensara, no. Si ellos tienen esto en Francia, nosotros queremos esto mismo aquí también. Entonces vamos a luchar por tener los mismos derechos que los franceses. Para que no perdieran la fuerza. Y los luteranos empiezan a luchar más fuerte. En Alemania para conseguir esto mismo. Entonces, en vez de terminar con la guerra, el cardenal como que le pone paja al fuego. Pero aún así los protestantes estaban muy debilitados. Entonces el cardenal consiguió que Gustav II, Adolf de Suecia, entrara a la guerra. Entonces ahora hace que Suecia entre a la guerra. El señor Gustavo es un militar que es muy habilidoso y acaba con el conde de Tilly, que era el que hizo que los dinamarqueses volvieran a sus casas. Y era un militar que tenía muy reconocido de ese tiempo y como que hace un contraataque y mantiene controlada la guerra del 1630 a 1635, que son cinco años, que sería la parte, la fase sueca de la guerra. El cardenal, al mismo tiempo de que está presionando con los suecos, habla con los turcos, con islámicos. Un cardenal católico busca ayuda como con el enemigo, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y los provoca para que le haga guerra a Alemania en su frontera, que ellos tenían con los turcos. Entonces el rey Fernando tenía problemas con los turcos, problemas con los protestantes, Francia que no se decidía. Y esto fue entre 1633 a 1634. Fue un año que trajo a los islámicos a causar problemas a la frontera sur de Alemania. Pero Fernando consigue matar a Gustav y consigue derrotar a los turcos y empieza a tomar de nuevo el control de Alemania. Los luteranos están perdiendo. Pero el cardenal saca su carta trampa y le dice a Fernando ahora te toca a ti. Y convence al rey de Francia que entre en la guerra a favor de los protestantes y no de los católicos. Que es lo que todo el mundo estaba esperando que le hiciera. Esto fue la guerra entre el 35 al 48. Son 13 años más de guerra. En donde el ejército francés aparecen como los jinetes de Rohan en el abismo de Helm y empiezan a matar a todos los burujés. Ellos llevan un montón de años en guerra interna y los franceses aparecen con esta energía renovada, bien preparados. Y por 13 años empiezan a combaten aún más tiempo hasta que derrotan a los Habsburgos y los obligan a aceptar la paz y firmar un tratado que sería llamado de La Paz de Westphalia. Esto permite que todas las religiones protestantes tengan libertad de culto en el imperio alemánico, germánico, todo eso. Esto, en resumen, cambia completamente la historia de las alianzas. Porque las alianzas en Europa no van a ser más por religión. Ya no es más el país católico aliado con el otro país católico contra el país protestante. En donde el país católico sabía más o menos quién podía ser su su aliado y contra quién iban a atacar. sino que cambia esto a una visión más diplomática. La Europa empieza a tratarse más sobre el interés del país y no sobre el interés de la religión. Al menos eso no es Europa. Y durante los séculos siguientes, consecuencia de esto mismo, Francia se transforma en la potencia más fuerte de Europa que incluso es lo que va a impulsar que ella sea la próxima que inicie la guerra con las guerras napoleónicas y Alemania queda súper dividida en millones de pedacitos y esto va a ser hasta la primera guerra mundial por ejemplo que fue cuando se unificaron todo. Pero eso es más o menos muy resumidamente la guerra de los 30 años. Yo creo que Dejan ha pensado si paramos esto ahora le podemos llamar la guerra de los 30 años pero si no paramos ahora se va a llamar que la guerra de los 31 años como que no suena bien. No, debe haber terminado no sé no sé no es así como que ya ahora termina la guerra las batallas continúan en diferentes partes Claro hay gente que se demora más en avisar hay gente que no se quiere rendir pero eso es más o menos la guerra de los 30 años Este es el mundo donde vivía Kepler eso es lo que estaba pasando en el fondo Por eso que es tan importante lo que tú decías de cuando él se movía de un lugar a otro o sea él estaba en ese conflicto de haber sido así tener que estarse cambiando de ciudades y mucho más y aún porque porque eres protestante Claro eres luterano era bien religioso era bien religioso no pongo mucho énfasis pero era súper religioso de hecho él originalmente él quería ser teólogo y quería encontrar esta relación entre los las figuras geométricas con la con la creación de Dios y todo eso Bueno continuando con Kepler entonces Kepler se va a trabajar a Lins para enseñar en una escuela Kepler disfrutó ese cambio porque todavía le pagaban su esposa había muerto pero se casa a sus 41 años se casa con Susana de 24 años y incluso tuvieron 6 hijos de los cuales 3 sobrevivieron la niñez 3 de 6 no está nada mal no está mal pero 4 años después se le termina de nuevo la felicidad cuando su madre Catarina es acusada de brujería porque también perseguían a las brujas no solamente a los luteranos Catarina era la madre de Kepler y es encarcelada y es sometida a algo llamado Territio Verbalis Oder Lexis que es una forma de intimidación en que la condenada le dan una descripción textual de la tortura que le esperaba si es que era bruja o sea como que en vez de ir a torturarte te decían qué es lo que te iban a hacer eso era como el primer paso en intentar sacar una confesión en ese tiempo en ese lugar entonces era solamente Verbalis te decían lo que te iba a pasar y te asustaban con eso si eso no funcionaba había otra más que no noté el nombre pero te llevaban al calabozo a un tour y el calabozo estaba hecho para que te diera miedo por eso es que estaban así como que en el subterráneo medio oscuro con estos elementos de tortura y el que trabajaba ahí así con una con una capucha con un hoyo era todo hecho para que te atemorizaran y esa era la segunda forma que tenían antes de la tortura en sí era como darte un tour por el por el por el lugar y si eso no funcionaba ya te pasaba la tortura real pero de todos modos no tenía suficientes pruebas y es liberada 14 meses después gracias en parte a una tremenda defensa legal elaborada por Kepler Kepler ayudó a su madre él tenía era más o menos importante eso igual tenía tenía recursos pero el proceso debilitó a Katarina y murió seis meses después de todos modos Kepler durante este tiempo aunque estuvo viviendo en la ciudad donde vivía su madre esperando que saliera libre se mantiene activo en sus investigaciones y publica su libro Harmonis Mundi Armónicas del Mundo donde finalmente describe su tercera ley su tercera ley es planetas más lejos del sol viajan más lento y hay una constante que determina la velocidad con que se mueve el planeta y está relacionada con la distancia entre el sol y el largo de su órbita o sea con una fórmula matemática él puede calcular a qué velocidad se está moviendo el planeta y también puede saber en qué lugares de acuerdo a eso puede saber en qué lugar está con estas tres leyes puede saber en qué lugar y cuándo y dónde va a estar cada planeta por eso es que es como súper importante nuevamente no recibe la atención que buscaba y puede ser porque el libro era largo y tenía varios capítulos dedicados a relaciones de figuras geométricas con el mundo natural había algo relacionado con música astrología no era como súper científico y su tercera teoría que era como la parte más científica aparecía en el último de cinco capítulos ya o sea el editor no lo dio mucho él lo edita y todo pero la comunidad científica como que no le da mucha importancia no es descubierto cuatro años después Kepler publica su último libro las tablas rudolfinas en memoria al emperador Rodolfo II que era el que le había dado al primer trabajo era una serie de tablas para calcular la posición de los planetas y era más que nada para uso en astrología o sea le puso el nombre del rey pero no le puso el nombre de Tico Brajo o sea no podían ser las tablas de Tico es que era como que Rodolfo II era quien había mandado a hacer estas tablas eran como las tablas de él él pagó por eso supongo pero prácticamente era como que le cambió el formato y todo de lo que Braja había hecho de nuevo para 1628 el ambiente político sigue cambiando y el nuevo emperador en ese momento es Ferdinando el emperador Ferdinando envía a Kepler a otra ciudad Wallenstein a trabajar como asesor militar y su trabajo ahí era hacer cálculos astronómicos para ver si los astros eran propicios para los avances militares el peor trabajo que Kepler podría haber tenido lo mandaron a hacer cálculos astronómicos para ver si las armadas si las estrellas eran propicios para las batallas así era exactamente no le pagaban bien no le pagaban a veces no le pagaban era como intermitente y a los 58 años de edad se tiene que ganar la vida escribiendo horóscopos no que horrible ya no tenía su castillo para hacer cosas que mal bien mal después de esa época yo te iba a hacer la broma justo bueno que lea el tarot claro más o menos se tiene que ganar la vida leyendo el tarot que triste oh que triste así que viaja hacia varias partes tratando de como que recolectar dinero que había prestado en sus tiempos mejores había como que prestado entonces iba a diferentes partes tratando de recolectar deuda claro entonces en una viaja a Regensburg que es otra ciudad pero al llegar a Regensburg se enferma y se muere el 15 de noviembre de 1630 y es enterrado ahí mismo y ese muere a sus 58 años de edad no el lugar exacto donde fue enterrado se perdió porque la armada suecia pasó y destruyó el cementerio como en Cristo destruyó la iglesia pero un epitafio creado por él mismo sobrevivió que dice solía medir los cielos ahora mido las sombras de la tierra la mente pertenece al cielo y la sombra del cuerpo yace aquí Kepler vivió una buena vida con altos y bajos como cualquier vida no fue reconocido en su tiempo pero a él no le importó era religioso y las armónicas que había descubierto porque él no les llamaba leyes les llamaba armónicas las armonías del cielo no eran más que nada la forma en que Dios hacía funcionar un universo y si desde la creación del mundo habían tenido que pasar 5000 años que creían que el mundo fue creado hace 5000 años si es que desde la creación del mundo habían tenido que pasar 5000 años a que naciera Platón su trabajo tal vez tendría que esperar unos miles más afortunadamente no demora tanto no demora tanto de hecho pasaron como 20 años en que Kepler ganó el reconocimiento que merece cuando Isaac Newton usó sus leyes las leyes de Kepler como fundación para sus teorías sobre la gravedad y el movimiento genial y bueno siempre quedó esa duda de decir que Kepler mató a Bragg hasta que el 2010 recién que lograron así como analizar los restos y vieron que en realidad que no lo había matado así que el nombre de Kepler está totalmente limpio ah muy bien excepto que igual debería haber de repente mencionado a Bragg bueno pero nosotros lo mencionábamos entonces así que le dedicamos un episodio y hizo un montón de libros más y hizo un montón de libros sobre bueno escribió un libro sobre óptica que es como la base para la óptica de hoy en día descripción de cómo funcionan las cámaras cómo funciona el ojo humano fue el primero en como que decir de que la imagen en la retina es invertida porque lo que nosotros vemos en la retina se pasa por el por el lente y se da vuelta entonces lo que queda en la retina es una imagen invertida y el cerebro lo gira de vuelta o no no sé pero nosotros lo percibimos de forma correcta o lo que creemos que es correcto claro pero en realidad se gira fue el primero en dar eso y él como que dio la fundación para la óptica moderna producía libros así como que a tres o cuatro años y libros grandes pero mezclado siempre con esta cuestión de astrología y cosas que en realidad no aportan mucho y las figuras geométricas y cómo se relacionan con la música y cosas y el mundo natural incluso una supernova una supernova es cuando una estrella explota al final de su vida la luz todavía se ve porque es súper brillante Brahe había descubierto una años después en 1604 Kepler descubre una supernova que se llama supernova de Kepler que todavía se puede ver está en la constelación de Ophiucos si alguien quiere buscar Ophiucos una constelación una de las estrellas que forma la constelación se llama Zavik la supernova de Kepler está como hacia la izquierda de esa estrella es otra estrella más del cielo Ophiucos también es la constelación de la amazona china de los caballeros del zodiaco yo vi se parece más como un robot y ahora es no es que primero al principio era una armadura de plata que era una serpiente y ahora es la treceava armadura de oro la treceava constelación que es la constelación de Ophiucos gracias muchas gracias esto pasa en el manga de Next Dimension de Science no nos preguntamos con qué propósito cantan los pájaros porque el canto es su placer y fueron creados para cantar igualmente no deberíamos preguntarnos por qué la mente humana se esfuerza en comprender los secretos de los cielos la diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros escondidos en los cielos son tan ricos precisamente para que a la mente humana nunca le falte el alimento Johann Schepler y así llegamos al final del episodio 99 de Johann Schepler la próxima semana vamos a hablar de los exoplanetas varios tienen su nombre así que ahora ya sabemos quién es Kepler antes de continuar le quiero dar las gracias a los que nos han apoyado por Paypal a Martín Díaz Villalobos y Nicolás Díaz muchas gracias si aportan cualquier suma sobre 5 dólares me pueden contactar a armando arroba peorcaso punto com y con gusto les puedo mandar un sticker así que me pueden mandar la dirección también les doy las gracias a todos los que nos apoyan en Patreon de verdad que hacen esto posible si no fuera por ustedes y por todo el apoyo que nos dan no creo que estemos a punto de llegar al episodio número 100 así que esta semana les doy las gracias a Vidcar Montiel que es archivista de Tomos Prohibidos a Shun asterisco 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 que que es a cazadora de lo profano y a Oscar Guzmán y Andrea Guevara que son investigadores de lo oculto si tú también quieres colaborar puedes hacerlos en patreon.com slash peorcaso si es posible si no tienes los recursos económicos obviamente nos puedes ayudar siempre compartiendo el podcast también y muchas gracias de verdad quiero que esto funcione me puse como meta por un tiempo por lo menos voy a tratar de sacar episodios todas las semanas todos los lunes a lo mejor no van a ser los episodios más largos del mundo pero por lo menos sobre media hora y sobre algún tema interesante y lo más importante a veces es la calidad de la información para mí el ideal es que el podcast entregue valor entregue algo valioso entonces vamos a seguir adelante si tienen sugerencias pueden contactarme por los medios sociales todos saben dónde y en twitter estoy en loyola37 también puede ser armando arroba peorcaso.com si quieren contactar a christopher puede ser a christopher arroba peorcaso.com así de simple así de fácil muchas gracias entonces vamos a leer algunos saludos con christopher y si estás escuchando en patreon quédate porque vamos a tener un pequeño afterpod donde vamos a comentar algunas películas así que nos vemos vamos a leer algunos saludos que nos enviaron el episodio anterior me estaba un poco preocupado porque era el primer episodio del año estaba sin christopher y la información aunque a mí me pareció súper interesante era como media media tensa entonces pero me dio gusto que a la gente le gustó me mandaron hartos comentarios y uno que que me gustó en facebook es de vanessa espejel dice me gustó mucho el episodio soy bióloga y es muy acertado valió la pena la espera excelente bueno me preocupé de revisar bien la información gracias también a carolina que me ayudó con con cierta información porque tiene harto que ver con química también me dio gusto que estaban prestando atención aunque los chistes no eran muy buenos expliqué sobre el carbón y como como el grafito y el diamante son hechos de carbón y no es que el diamante sea como más puro sino que una forma diferente al carbón así que en realidad en vez de regalar un anillo de diamante voy a regalar un anillo de grafito y alguien mandó una foto vanessa henrichs mandó una foto con un anillo que tiene un lápiz de grafito tan valiosa tan valiosa como el carbón revisiones en apple podcast tenemos uno que dice apenas los encontré y los amo gracias eso fue desde texas y el otro que dice la gente dispara más de lo que habla primero dispara después se te cayó un pelo no se compró blanco de la bar estaba viendo lo blanco y después hay otro que dice genial se nota que le ponen ganas y agradezco el toque liviano que le dan a las cosas me he reído y he aprendido muchas cosas antes era el nerd de los dados de los datos freaks en las fiestas ahora también pero por 999 que bueno aportar a tu nivel de de nerdidad de nerdidad Ramses Tovar me mandó un email a Christopher arroba peor caso punto com donde me recomienda dos autores de novelas uno es William Hope y la otra es Pinos Zacatecas me perdón la 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 escritora se llama Amparo Dávila voy a buscar los trabajos de ellos los voy a leer y ya te respondo o tal vez un comentario en algún episodio porque me mandó un email bien elaborado y me recomendó así como título específico y me habló un poco está genial está genial muchas gracias por el por el tiempo dale y por último otro mensaje de Dra 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 Wolf ses montaré en facebook dice sobre el episodio anterior super todo soberbia la analogía del vaso y el portavasos para explicar el tiempo da risa loca lo del silicón lo implante porque hablamos de silicón y silicona y de las papas en Marte por el March no porque la película del marciano es super científica trataron de hacer la bien científica pero en realidad el suelo de Marte es venenoso entonces no podría haber plantado patatas y de hecho puse que no hubiera podido plantar patatas en la tierra y Carolina me dijo es Marte no se llama tierra se llama sustrato se llama Marte pero tierra es lo que está en el suelo si todo entendemos sustrato tierra saludo del guardián de los mitos ah este es nuestro guardián de los mitos y ese episodio fue dedicado a él ideado por él así que muchas gracias si eres patrón quédate porque vamos a seguir hablando así que muchas gracias al resto y nos vemos la próxima semana muchas gracias adiós adiós